La empresa Tichler enseña y aprende, una empresa que se dedica a empoderar a personas y organizaciones con contenidos y herramientas que permitan aprender y enseñar continuamente. Con lo cual, nuestra visión siempre ha sido transformar la forma en la cual estamos aprendiendo y enseñando. Estimados señores, juntos por el país que queremos, ese es el lema del encuentro, el cual he sido gentilmente invitado y me honra asistir. Agradezco además la oportunidad de dirigirles algunas palabras en ese marco del país que todos deseamos. Trabajar juntos por su proyecto común siempre ha sido el objetivo de muchos en la historia. Los éxitos no se han hecho esperar y Conce Comercio es la prueba de que en la unidad los logros retribuyen bienestar y prosperidad. Y yo creo que en eso termina todo, en el bienestar y la prosperidad.